Gracias amigos por estar con nosotros en una ceremonia especial en Encuentro con la Ciencia. Estamos conmemorando el 60 aniversario de la Facultad de Ciencias de la UNI. Y estamos con, somos tres, los tres mojeteros de esa época, del año 1967 empezamos los tres juntos los cursos. Me refiero a Fernando Ponce Antunes de Mayolo, Marcel Morales, Quirós y su modesto servidor, Modesto Montoya Zabalén. Queremos recordar esos tiempos que ingresamos al tercer piso del pabellón central de la UNI, donde funcionaba la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Entonces, gracias Fernando, gracias Marcel por estar en esta reunión de los tres mojeteros que estuvieron en el tercer piso. Fernando, ¿algunas palabras de esa época? Bueno, gracias por organizar esto. A uno lo hace pensar de lo que ocurrió hace ya casi, ¿cuántos son? ¿50 años? ¡Más de 50 años! Más de 50 años. Entramos al programa de ciencias, el 67, de eso ya hace entonces 53 años. Y mira pues, estamos tan jóvenes como antes. Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerles a ustedes es, ¿qué es lo que más le llamó a la curiosidad de las primeras clases que tuvimos en el tercer piso del pabellón central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas? A ver, Marcelo. Ya, bueno, para mí la calidad de la enseñanza, sí. En realidad yo, yo sabes que yo venía de un colegio secundario que se llama Pedro Labarte, ¿no? Y tenía condiciones culturales muy bajas en esa época. Entonces cuando llegué a la universidad, en realidad mi espíritu se abrió bastante porque no estaba acostumbrado a tal calidad de conocimientos ni de cultura. Entonces eso me impresionó mucho para mí, ¿no? Y efectivamente me guardo recuerdos muy bonitos del primer año de la Facultad. Porque había un ambiente muy sano, éramos todos amigos, todos éramos, estábamos colaborando siempre. Desde el principio había mucha fraternidad ahí en el grupo y estábamos siempre conversando. Muy bien, esa es la primera impresión que te dio la Facultad, es la calidad de la enseñanza. Y Fernando venía pues de un colegio militar, el 11 Prado. ¿Cuál fue tu impresión que tuviste, Fernando, que hasta ahora te acuerdas? Es muy parecido a lo que dice Marcelo, o Marcel, la calidad de la gente. ¿Qué tal los muchachos? Todos seleccionados muy especialmente. Era difícil entrar a la UNI. Así es que imagínate estar ahí el primer año y todos eran tan inteligentes, ¿no? Teníamos al número uno que había entrado, que era Víctor Coronel. Justamente Víctor Coronel acaba de ingresar a nuestra conversación que conmemora el 60 aniversario de la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias está preparándose para hacer grandes cosas y me han pedido que haga esta reunión para que ustedes rindan homenaje a nuestra Facultad. Víctor, y para ti la pregunta que estoy haciendo es, ¿qué es lo que más te impresionó tu primer año de clases en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas? Bueno, antes de que te haga un saludo para ti, un saludo para Marcel, para Fernando. Es un gusto verlos. Cuando yo ingresé a la UNI en el año 66, lo que más me impresionó era la variedad de clases sociales que había en la UNI. Había gente de dinero. Por ejemplo, me acuerdo de Ernesto Yoshimoto, que su familia tenía la empresa Yohersa y tenían dinero. Y había muchos de nosotros que no teníamos nada de dinero. Lo que después, ya pensándolo bien, me impresionó fue el apoyo que había en esa época para algunos estudiantes. O sea, por ejemplo, yo tenía beca completa de alimentos, tenía dormitorio, tenía ómnibus que me llevaba al centro de Lima. Y ahora no hay esas facilidades para los alumnos. O sea, un alumno bien pobre no va, tiene menos posibilidades de tener éxito. Creo que si se mira los presupuestos de la UNI, comparando ahora con hace 60 años, era mucho más alto por estudiantes, por unidad de estudiantes en esa época que ahora. Y eso es lo triste que está pasando en Perú, en la UNI también. Bueno, justamente hablando de ello, me llamó la atención la clase que nos dio Víctor La Torre, que nos preguntó a nosotros. Estábamos, estábamos Marcelo, Marcel Fernández, y el que habla, creo que Víctor no estaba, y preguntó, ¿a qué se dedica tu padre? O sea, quería saber cuál era el origen social de la gente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa pregunta o no les llamó la atención? No, no me llamó la atención. Creo que ocurrió, pero no me acuerdo muy claramente. No, yo no creo que hizo la pregunta. La Torre no era de... Entraba a la clase y enseñaba física. Bueno, él... No hablaba de la sociedad, ni... No, él nos hizo la pregunta a todos, uno por uno. Y lo que más me sorprendió fue Bimbo, el famoso Bimbo. ¿Se acuerdan de Bimbo, o no? Claro. Él dijo, mi padre es abogado. Dijo seriamente, sí, que no se metan conmigo. El único que me acuerdo es de él porque fue tan contundente. Mi padre es abogado. Bueno, interesante, pero también me impresionó la clase de Víctor La Torre, que era tan detallado, hacía sus vectores, parecía un artista haciendo vectores, parecía que gozaba sus clases. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, me acuerdo cuando dio una clase de... ¿Qué era? Era de física, por supuesto, pero mostraba, quería mostrar a los planetas. Entonces, a un lado hace el sol, lo hace de un diámetro, digamos, adecuado. Después dice, la Tierra es... El diámetro de la Tierra es 1 sobre 110, creo que era. Y se va al otro lado y dice, está a esta distancia. Pone ahí la Tierra. Y así fue poniendo a Mercurio, Venus, después le puso a la Luna, que es chiquita. Trataba de mostrar las distintas dimensiones con las que uno trataba, ¿no? Eso fue fantástico. Sí me acuerdo. Verlo ahí con tal detalle, mostrando las... la escala de las cosas. Efectivamente, ese era su arte, pues su arte era eso. Y ya después de los profesores a ustedes, ¿quién les impresionó más, digamos? Y yo, el que me ha impresionado bastante, bueno, para mí, ¿no? En realidad, es el profesor Chupitas, que me recuerdo mucho, porque era muy humano. Con él tenía conversaciones, efectivamente, no sé, porque tenía algo... podía conversar con él, discutir con él, de matemáticas o de otras cosas. Claro, desde el punto de vista matemáticas, después encontré a otros profesores que me han impresionado mucho más, ¿no? Matemáticamente, pero me recuerdo muy bien del profesor Chupitas. ¿Y Fernando? Para mí, bueno, realmente, el profesor Carlos Hernández, el ingeniero Hernández, ¿no? Era muy amable, muy amable. Y él, después me di cuenta, él había sido el origen del programa de ciencias, ¿no? Él fue el que... era ingeniero, ingeniero mecánico, que había ido a Estados Unidos, ahí conoció a la torre, se trajo a la torre, y entre Hernández y la torre, básicamente armaron el programa de ciencias. Así va la historia. Y cada vez que hablaba con él, me mostraba tanta pasión por la ciencia. Tenía muchos libros, me decía, llévese cualquier libro, préstese, lo trae, lo devuelve cuando usted quiera. Y me prestó muchos libros, y le puse mucho. Gracias. Y Víctor... Bueno, a mí me impresionó una jefe de prácticas, cuando recién entramos, se llamaba Yuri Araguchi. Este, no sé qué pasó con ella después, pero ella era... Previo a las clases de los cursos, nos daban a los ingresantes un cursito introductorio de cálculo, o pre-cálculo en realidad, para tocar el punto de diferenciales, etcétera. Y un cursito de física, no sé, creo que... Bueno, ustedes ingresaron después, que yo solamente... Fernando quizás estuvo ahí. Entonces, ella era bien asequible, al menos conmigo, ¿no? Entonces, conversábamos bastante, me decía qué hacía en física. Bueno, ella era más matemática, pero ella tenía una visión un poco negativa de lo que podía ser un físico o un matemático en Perú, ¿no? Y ella decía, bueno, no vas a tener muchas posibilidades. O enseñas en un colegio secundario, o si tienes suerte, en la universidad, y después no hay trabajo para el físico. Ah, interesante, variado. Bueno, en mi caso, me impresionó la torre, que era bien detallado en Cenciañanza, pero efectivamente, Carlos Hernández era muy humano. Igual yo iba a molestarlo en su oficina, quedaba en el tercer piso, al fondo. Y tenía una biblioteca gigantesca, efectivamente. Y como me interesaba leer, tuvo la generosidad de pasarme su llave. O sea, que tenía la llave, como vivía en la residencia universitaria, me iba a leer en esa biblioteca, pues, que no tenía solamente el libro de física, tenía de sociología, antropología, etcétera. Muy interesante. Bueno, y de los alumnos más graciosos, que se acuerden ustedes... que amenizaba el ambiente, ¿quiénes eran? Fernando. Bueno, había bimbo, ¿no? Como tú dices, bimbo era el que amenizaba el ambiente. Bimbo. Bimbo, siempre alegre, siempre cantando, ¿no? Siempre alegre, claro. Y tú, Fernando, ¿de quién te acuerdas del chistoso que era? Chistoso. A ver. Que alegraba el ambiente, pues. Que alegraba el ambiente. Pantapasos. Pantapasos. Era todo un carácter. Hubo en pantalones. Efectivamente. Él movía a las masas. Que tenía bastante más a él, también. Porque yo había estado en Estados Unidos una vez antes. Me puso el apodo del Yankee Amarillo o algo así. Seguro que no participabas en las huelgas. Pero también ahí estaba, ¿cómo se llama? Cordero Leca. Ah, sí. Cordero Leca. Tomaba su aire, aire solemne cuando hablaba. Eres solemne, sí. Ahora es profesor de filosofía. Efectivamente. ¿Y para ti, Víctor? Bueno, para mí era Raúl Rojas García. Ah, Raúl. Le decían el loco. Por culpa de Raúl, me casé la primera vez, pues. Sí, ¿no? Bueno, Raúl Rojas, su mamá, tenía varios de esos rocolas. No sé si te acuerdas de las rocolas. Los tocadiscos antiguos que tú ponías monedas para escuchar música en los bares, en los restaurantes. Entonces, su mamá tenía varios de esos en Trujillo. Y él sabía bastante de las canciones, sobre todo de esa época, de Leo Marini, todos esos cantantes de canciones boleros. Bienvenido, bienvenido, grande. Y él sabía los apoditos, bienvenido, grande, los bigotes que cantan. Y con él aprendí bastante de música latinoamericana, sobre todo. Y el que me acuerdo bastante es de famoso Lechuga, Zúñiga. ¿Se acuerdan de Lechuga o no? Zúñiga, tú que ven. Yo me acuerdo de una anécdota, no sé, de repente para ustedes pasó desapercibida, pero la famosa matemática Sanardi, Olga, argentina, que venía a dictar clases en microfalda prácticamente, ¿no? Entonces, cuando se levantaba a escribir en la parte elevada de la pizarra, pues algunos alumnos se quedaban deslumbrados, especialmente Lechuga, que quedaba mirando fijamente, pero no era precisamente la pizarra, ¿no? Y Sanardi, como buena argentina que no tiene pelos en la lengua, se la queda mirando de frente y le dice, ¡Che, ¿qué mirás? Entonces Lechuga levanta la vista, que ella estaba enseñando las funciones y las curvas de las funciones, y dice, ¡Las curvas, profesora! Todo el mundo se rió y él frescamente pues salió, digamos, bien parado, y desde ahí le pusieron el apodo, fue Lechuga. Por ser fresco. ¡Ja, ja, ja! Ya veo. Así es, pues. Bueno, y yo me acuerdo también de Fernando, pues, porque a veces compartíamos algunas prácticas de laboratorio en el tercer piso, sobre todo ese experimento que tenía que ver con campo magnético, la trayectoria del electrón. Fernando, pues, era muy meticuloso, muy observador, se quedaba mirando con todo detalle, haciendo mediciones. O sea, tú siempre has sido apasionado de los experimentos y la acuciosidad, ¿no? Con, que hay que analizarlo, Fernando. Sí, cuando dijiste que nos recordamos del tercer piso, lo primero que pensé fue el laboratorio de física experimental. Es una serie de juguetes que habían ahí. Eran juguetes, ¿no? Para descubrir cosas. Estaba diseñado de una manera muy buena. Nos ayudaba a descubrir cosas, ¿no? Me acuerdo especialmente, había un experimento de, el experimento de Bragg. Pero todo magnificado por cuánto eran nueve órdenes de magnitud. Entonces los átomos, eran más. No, ocho horas de magnitud. Los átomos eran millas, separados periódicamente, ¿no? Los rayos X eran microondas. Y al fin de esta mesa larga, había un detector, ¿no? Y Merovich, que estaba a cargo del laboratorio ese año, fue el 67, 68, había huelga, huelga general. Y me permitían entrar para hacer mis experimentos. Y Merovich decía que había un problema con ese equipo, así que no se preocupen, van a tener resultados un poco raros. Entonces, pero yo no escuché eso. Me puse a hacer el experimento y dije, caramba, aquí hay unos picos que aparecen. ¿De dónde puede ser? Y roté la mesa. No, no era de la ventana, pero la ventana tenía también las barras que eran casi periódicas. No, no era ahí, la difracción no venía ahí. Volví a rotar, la otra dirección, no. Se rotaba con la mesa. Después digo, ¿y qué es la separación de estos periodos, no? Era más o menos de, digamos, un metro, 1.2 metros. Entonces fui y me puse a medir. Y eran los alambres que llevaban ese arreglo periódico de villas que estaban produciendo esos piquitos que aparecían ahí. Y escribí el reporte y Merovich estuvo tan feliz, ¿no? Que me dio un 19, porque me dijo que solo Dios sacaba 20. No, esa fue quizá una de las experiencias más lindas, porque había descubierto algo, ¿no? Y casi todos los experimentos estaban diseñados para eso. ¿Quién fue que diseñó eso? ¿Fue Merovich o...? Porque Horn no estaba ahí. Bueno, pero Horn era encargado del laboratorio de física experimental. ¿Cuándo fue eso? Horn llegó ahí antes que Merovich. Y de repente Merovich lo reemplazó cuando Horn no estaba ahí. Pero Horn fue el que inició esos laboratorios. Bueno, yo no debo decir que los inició, pero cuando ingresamos en el 66, él estaba en esos laboratorios. Y fue a hacer experimentos, que está hablando Moesto, de la carga sobre la masa del electrón con el campo magnético. La difracción de Bragg, ¿no? La difracción del electrón también. El experimento de Millikan. Había bonitos experimentos en KITS. Ah, mira, pues. Y bueno, y con Marcel andábamos tratando de resolver algunos ejercicios de análisis matemáticos. Y ahí notaba pues que a Marcel le gustaban las matemáticas. ¿Tú siempre quisiste ser matemático desde el inicio o fue a la Gucci? No, yo en realidad, no, yo entré a la uni, postulé en matemáticas porque me parecía para mí que tenía más chance, ¿no? De entrar en ciencias que en ingeniería industrial o ingeniería mecánica. Por eso es que puse, postulé a ciencias. Ah, qué interesante. O sea que tú querías ser ingeniero, Marcel. Bueno, yo quería entrar a la uni, pero yo a la época no evaluaba muy bien mis condiciones para entrar a esa universidad. Y entonces me dije, si entro, ahí donde tengo más chance de entrar es en ciencias, más que en la... Porque para entrar a mecánica tenías que sacar buenas notas y todo, ¿no? Pero ingresaste en un muy buen puesto, te pudiste haber cambiado. Sí, ingresé muy bien, o sea que hubiera podido escoger hacer... Sí, sí, pero no lo sabía, ¿no? Pero bueno, en realidad no estoy descontento porque en realidad estoy muy contento de haber entrado a la Facultad de Ciencias, ¿no? Y seguramente hubiera... tal vez no hubiera sido tan contento de ser ingeniero mecánico o ingeniero, ¿no? Porque en realidad lo que yo quería es hacer investigación y efectivamente eso es lo que es, ¿no? Y tú, Fernando... Quiero decir algo. Aquí lo tengo, tenemos a Víctor enfrente. Quiero decir una anécdota que él no sabe. Él fue el que me puso en física. ¿Ah, sí? Yo acabé de salir del colegio, ¿no? Y con las justas me presenté a inscribirme, ¿no? Hacer la solicitud. Y ahí uno tenía que poner qué cosa, cuál departamento o programa debí ir primero, ¿no? Yo estaba parado ahí y enfrente a mí estaba Víctor y su hermano Francisco. Yo no sabía quiénes eran, pero estaban hablando entre ellos. Y Víctor decía, yo voy a poner física. Y creo que con su hermano estaban hablando que en física habían los mejores profesores. Que los cursos de física eran buenísimos. Después de todo, ¿no? Es la base. Cosas así. A mí ya me habían instruido. Pon primero, creo que fue electrónica, segundo, mecánica, tercero, no sé qué. Y ta, 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 ta. Tenía mi lista ahí, ¿no? No había física. Cuando llegué a la ventanilla, puse física primero. Gracias, Víctor. Me alegra bastante. Esa es la pura verdad. Gracias. Estamos frente al pabellón central, frente a la ventanilla, ¿no? Claro, en esa época. Yo estaba detrás tuyo. Y tú, Víctor, ¿cómo fue que entraste? O sea, que tú estabas decidido a física, Víctor. Bueno, yo entré por inercia. Mi hermano mayor estudió física y yo dije, bueno, a él le va bien y me metí en física también. Tú sabes que Walter Estrada, que ahora es vicerector de investigación, se recordó que él ingresó a electrónica y subió al tercer piso para ver, porque le habían dicho que ahí había física, y se encontró con alguien y le preguntó, ¿para qué sirve un físico? ¿Qué hace un físico? Y este alguien le contó toda una serie de historias que finalmente se cambió a física. Y ese fui yo. Fui el que lo cambié de destino a Walter. Bueno, en mi caso, en realidad, como ustedes seguramente saben, yo fui preparado para técnico. Soy técnico electricista de Chimbote y me enviaron becado al politécnico José Pardo. En Chimbote, en la empresa siderúrgica, hice prácticas ahí, pre-técnicas, le enviaron a hacer un transformador de A a Z, en transformador completo, pero siempre me llamaba la atención cosas como, por ejemplo, que entre el primario y el secundario no había contacto evidente, pero se notaba que había un voltaje, pasaba corriente, sin haber un contacto así evidente. Entonces yo le preguntaba al jefe, que era ingeniero, ¿qué es esto? Ah, es el campo magnético. ¿El campo magnético? ¿Qué cosa es el campo magnético? No, esa es cuestión de físico, me decía. Me enviaron al politécnico José Pardo y cada vez que yo hacía una pregunta en los trabajos técnicos que teníamos que hacer, teníamos osciloscopios, todo tipo de instrumentos que tiene un taller técnico, y siempre el jefe decía, esa es cuestión de físico. Entonces dije, pero, total, yo quiero comprender esto. Y alguien me dijo, acaban de fundar una facultad que se llama de ciencias físicas y matemáticas en la uni. Entonces me iré allá, me dice, pero es muy difícil ingresar. Intentaré, ¿no? Pero, dice, pero ¿cómo te vas a cambiar? Y de carrera, estás en la parte técnica, aquí vienen las empresas, ya a contratarte antes que termines, te van a dar buen sueldo aquí, directamente, porque se van a manejar máquinas, equipos, ahí en la uni, pura matemáticas. No, le digo, pero lo único que me gusta es saber, adivina las cosas, si la física me dice eso, me voy para física. ¿Y de qué vas a vivir? Hago la suposición que no me dejarán morir de hambre. Es así como me pasé, pues, a la uni, ¿no? Bueno, muchachos, entonces, les contaré, pues, que ahora estoy haciendo entrevistas a los ingenieros que se fueron a Estados Unidos, a Europa, ingenieros que están haciendo investigación, para gran sorpresa mía, los ingenieros electrónicos, los ingenieros mecánicos, etcétera, etcétera, están haciendo física, investigación en nanotecnología, nuevas energías, en grafeno, superbaterías, de modo que, al final de cuentas, ellos debieron ir primero a la Facultad de Ciencias, porque lo que les enseñaron es la uni, como ingenieros, no le están aplicando. ¿Han visto casos así allá en Estados Unidos? Fernando, ¿tú que estás por ahí? Bueno, el caso más famoso quizás es Carlos Bustamante. Carlos Bustamante fue a San Marcos, allí estudió biología, después se fue a Caetano Heredia, ahí hizo medicina, vino a los Estados Unidos y se metió a la física, en Berkeley, y ahora es uno de los físicos más famosos, se considera que él es, es también de nuestra edad, desde la misma época, no estuvo en la uni, pero es una persona que también por su curiosidad y por su deseo de comprender las cosas a fondo, eventualmente se convirtió en físico. A él se le considera el padre de la biofísica. Él fue el primero que hizo mediciones a nivel molecular de las propiedades físicas de las moléculas. Y lo hizo usando pinzas, porque había esa tecnología, que podían jalar a la molécula y medir las propiedades mecánicas de la molécula. Al hacer eso, generó centenares de seguidores. Y de ahí salió lo que sabemos de la física del ADN y de muchas moléculas de los virus, como el virus es que penetra una célula, tiene trabajos fantásticos. Dentro del laboratorio, dentro del departamento de física en Berkeley. Pero él no empezó como física. Bueno, hay otro, no, es Byback, que estuvo en Ingeniería Eléctrica, en la uni. Y de ahí vino a Estados Unidos y estudió física con Gelman, con Murray Gelman. Y ahora está en MIT y él trabaja en Super Streams. Sí, sí, ese es su libro. Entonces, como anécdota, yo les cuento que por una época estuve dando cursos de acústica. Y entonces vino uno, bueno, eso hace ya como 20 años. Vino uno de los representantes de las editoriales y me dice, profesor, ¿qué libro le interesa? ¿Qué área está enseñando usted? Le digo, bueno, está enseñando la física de instrumentos musicales. Ah, me dice, entonces, yo le voy a mandar un libro. Y después de unos días me llega el libro de Svayba que dice String Theory. Sí, ese. El muchacho pensaba que era un libro sobre las cuerdas de las guitarras. Teoría de cuerdas, ¿no? Teoría de cuerdas. Bueno, y hay varios que se pasaron pues a física, matemáticas. El caso de Neantro Saavedra, que era ingeniero electrónico. Pues se estudió electrónico y se pasó a mitad de carrera a la Facultad de Ciencias y ahora se convirtió en matemático, ¿no? Y César Camacho, que era ingeniero de minas, se pasó a matemáticas. O sea que aparentemente la Facultad de Ciencias tenía un atractivo para muchas personas que se habían equivocado en su primera elección, ¿no? Aquí es muy frecuente. Tenemos muchos ingenieros que se cansan de tener que memorizar y aprender las cosas sin tener explicaciones y piden su traslado a física. Es muy común. Ah, es común, ¿no? Bueno. Ok, bueno, finalmente para un poco, este... ¿Ustedes están en comunicación eventual con gente de la Facultad de Ciencias o de la UNI para un poco movilizar, promover, incentivar la investigación? Bueno, yo ahora estoy retirado. Enseño a distancia ahora solamente part-time, unos cursos de laboratorio. Así que tengo poca interacción con otras personas. Ajá. Estás ayudado en Manhattan. Claro, y estoy, este... Bueno, me gusta mucho hacerlo porque hay que desarrollar experimentos que los alumnos puedan hacer con objetos caseros. Entonces, es bonito buscar eso, ¿no? Es bonito hacer eso. Te diviertes entonces ahí con los experimentos. Y tú, Fernando, ¿sí tienes comunicación con gente de la UNI o no? Sí. Quizás la más interesante es con Juan Ocampo. Él está en Grenoble... Estuvo en Grenoble por muchos años. ¿No? Estuvo en Grenoble. Vive cerca de Grenoble. Sí, sí. Todavía no vive. Sí, lo visité en Grenoble. Cuando estaba en Grenoble, lo visité ahí. Él trabajaba en el laboratorio de glaciología. Glaciología. El laboratorio de hielo. Sí. Y como era alpinista o andinista, se iba al Polo Sur. Cuando lo visité, me llevó a su laboratorio, que era un refrigerador de dos cuadras de largo. Y ahí tenía estos cilindros. Que él había ido en barcos al Polo Sur, a la Antártica. Había sacado estos y estaba midiendo la cantidad de dióxido de carbono. Y haciendo un plot de temperatura de esos dióxido de carbono. Eso fue en 1983. Hace mucho tiempo. Y él me dijo, estamos fritos. Siempre me acuerdo de eso. Me llevó ahí y me dijo, miren estas curvas, estamos fritos. Ya tomó tanto tiempo y todavía no hacemos casi nada. Él es uno. Y el otro es Rolando Chávez, que está en Los Ángeles. Él usó sus matemáticas para trabajar más que nada en finanzas. Y tuvo una buena carrera como financista. Bueno, muchos físicos se han ido a finanzas. Muchos matemáticos también están en finanzas. Bastantes doctores en física de acá están en finanzas. Van a Wall Street. Marcelo, ¿y tú? Bueno, yo guardo contacto sobre todo con Emilio Ley. Como de estos también, claro, mucho. Y bueno, esos son gente de la UNI. Pero guardo contacto actualmente con jóvenes matemáticos peruanos. Algunos de ellos están en Brasil. Hay otros que están en Perú también. Que están, me contactan, ¿no? Y bueno, para ver en dónde me piden consejos, ¿no? Para hacer una tesis, un posgrado. En dónde pueden hacerlo el posgrado, con quién. Y entonces, bueno, yo trato de ayudarlos, de involucrarlos, ¿no? Conociéndolos bien, ¿no? Así hay varios jóvenes que me escriben y me preguntan. Y bueno, guardo contacto con él. Muy bien. Bueno, entonces hay que preguntarle a Modesto si tiene algún contacto con él. Él es el centro de todos los contactos, ¿no? Sí, sí, bueno. Yo estoy contento con los contactos con los amigos del exterior, que viven en el exterior. Pero también hay algunas personas que no se sabe qué cosa están haciendo. De repente, Marcel sabe. Por ejemplo, me refiero a Rosana Reze, que era también en nuestra promoción. Sé que está en Francia. ¿Sabes algo de ella, Marcel? No, desaparecido. Él, ¿sabes qué? Era la amiga de la novia o amiga, no sé qué, de Ocampo, ¿no? Hace muchos años. Pero Ocampo tampoco no sabe nada. No, tampoco. Porque yo lo he visto recientemente. Ocampo, discuto, conversé con él y tampoco no sabe nada. Ah, es un misterio. Bueno, este año, 2020, en enero estuve en Costa Rica, en San Juan. Y me encontré con un joven, que ustedes se acordarán seguro, el Huachano Díaz. Sí, 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 sí. El Huachano Díaz trabaja allá. Ya, como él estuvo en la facultad, en física, se pasó a ingeniería civil, se fue a Nicaragua. En Nicaragua, por ahí, un poquito a la aventura, por una excursión que hizo a Costa Rica. Se quedó allí, pues, trabajó en construcción. Tiene ahí alguna propiedad, algún inmueble pequeño, que vive del alquiler, ya está jubilado. Y Huachano, pues, este, famoso Huachano, que cuando estuvimos en la facultad, fue actor de una anécdota muy rara. Un poquito que estaba desequilibrado. Y sacó una pistola, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero ahora está bien, está tranquilo. Ese es otro muchacho de nuestra promoción, pues, ¿no? Y acá en Perú está Mauro Ceballos, que siempre está metido un poco en la gestión. Pero en el extranjero también tenemos a Jorge Herrera, que no es de nuestra promoción, pero por allí estaba más o menos alrededor. ¿Sabes algo de Jorge Herrera, Marcel? Sí, bueno, Jorge Herrera tuvo la ocasión de tener una carrera universitaria en Francia. Porque en el mismo momento que yo conseguí mi puesto en Grenoble, él también consiguió un puesto en París. O sea, que es bastante prestigioso, además, ¿no? Un puesto de profesor de universidad en París. Pero no en matemáticas, sino en informática, teórica. Pero después, este se casó con una griega. Como yo también estoy casado con una griega, éramos muy amigos, ¿no? Con la pareja. Y entonces, no sé por qué, un día demitió de la universidad y se fue a vivir a Grecia a vender material informático. O sea, tenía su tienda donde vendía computadoras. Y las últimas novedades, noticias que tengo, que venía de él, es que está de nuevo en París. Pero no sé exactamente qué es lo que hace. Ah, bueno, bueno. Bueno, y también tenemos a nuestro gran amigo, entonces, que seguramente, este, Fernando ha interactuado con él, como ya lo han mencionado, a Barton Sivan. ¿Tú te comunicas con él, Fernando? Bueno, estamos en casi posiciones diamétricamente opuestas, ¿no? En la física. Es bien experimental, él es teórico, él está en cuerdas, que para mí es muy difícil. Muy musical. Sí, pero lo apreciamos mucho. Aquí tenemos un gran centro de cosmología y lo tengo ahí en la lista para que dé un coloquio aquí en mi universidad. ¿Ha ido alguna vez a tu universidad? Ha estado, creo, un par de veces, pero no lo vi, no lo vi aquí. Lo vi en otras partes. Fernando, ¿ustedes están teniendo clases en línea o en clases? Bueno, la verdad es que tenemos un buen presidente. Arizona State, voy a hacer un poco de propaganda. En los últimos cinco años ha habido este, en US News and World Report, que saca a la universidad más, ¿qué es? La más innovadora. Most Innovating Universities. En la primera serie, Arizona State, número uno. Número dos, Stanford. Número tres, MIT. La segunda, Arizona State, número uno. MIT, número dos. Stanford, número tres. Y así, siempre Arizona State es número uno. Entonces, aquí, teníamos una parte de la universidad que se dedica a enseñanza en línea, online. Entonces, es muy fácil hacer la transición, de hacerlo en persona a hacerlo online. Y son los estudiantes los que votan. Entonces, empezamos este semestre, que todo iba a ser normal. Pero se le da al estudiante el voto. Y casi unánimemente votaron por hacerlo online. Mi curso lo doy todo online. Que fue fácil la transición, porque tenía todo en PowerPoint. Desde hace 20 años tengo todo en PowerPoint. Entonces, es fácil. En vez de en la clase proyectar aquí, voy aquí. Más bien, me compré un tablet para poder escribir ahí, en vez de escribir en la pizarra. Y eso fue todo para mí. Pero para mis otros colegas que escribían en la pizarra, para ellos sí fue más difícil. Pero ahora es, por supuesto, los laboratorios, es en persona. Yo digo que está bien planeado. He visto que ya estaban preparados, se puede decir, porque había un movimiento de hacer una transición a hacerlo online, que es mucho más fácil para alcanzar mucho más gente. Y ahora tengo más estudiantes que el año pasado. Y la asistencia es 100%. 100%. Mis clases son a las 9 de la mañana, lunes, miércoles y viernes. Y antes, bueno, pues, no se despertaban, llegaban atrasados porque no encontraban un lugar para estacionar, pa, 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 pa. Ahora, hasta en sus pijamas están ahí participando de la clase. Entonces, es mucho mejor. Mucho mejor hacerlo online. Para estudiantes graduados, más maduros y responsables. Claro. Ah, muy bien. Bueno, acá en la uni también estamos con los cursos por internet, pero no logro estar convencido si no hay gente que está plagiando en el momento de los exámenes. Ya. Hay métodos. Bueno, y también hay, pues, depende de la moralidad de los estudiantes, ¿no? Sí. Aquí hay, todo es muy rígido. Alguien, se le encuentra a alguien plagiando, fuera. Es parte del carácter profesional. Bueno, finalmente, Fernando, ¿te acuerdas que hablamos del bicentenario, que es en julio del próximo año? Un poquito que estuvimos pensando en que podrías apoyarnos invitando a tus amigos, colegas, así de cierto prestigio, a los cuales tú tienes... Sí, tenemos dos. Dos más, dos víctimas más. Modesto es peligroso. Me engancha ahora. Y eso está bien, eso está bien. A veces me... A veces me preocupa. Has hecho algo al respecto. ¿Cómo? Debemos que todo su conjunto. Víctor, el coronel, debe ayudarnos. Marcel Morales debe ayudarnos. No sé si son los... Ya tenemos tantos que debemos juntarnos para realmente contribuir un buen programa científico en el ESI. ¿No? Esa es la idea de... El bicentenario, después que va a haber la gran fiesta el 28 de julio del 2021. Nosotros empezamos el 30 de julio después del desfile militar con el desfile de los colegas que están en el extranjero. Yo creo que es oportunidad para que todos nosotros estemos ahí en el Perú para celebrar... Puede ser, sí. ...el bicentenario, ¿no? O sea, eso es algo tan fácil para vender la idea, ¿no? Que todos debemos darle, ¿no? Y Modesto quiere tener algo muy especial. Que ahí yo me apunto. Es parte del apoyo que debemos darle, ¿no? Tengo que ver si convencen a alguien, algún colega de su entorno para que venga, pues, para ese día que va a ser muy importante. Es responsabilidad de todos nosotros. Claro. Ok, finalmente. No sé si podemos... Ustedes podrían dar un saludo a la facultad así por su 60 aniversario para que los alumnos escuchen un poco su voz, su mensaje. A ver, Fernando, unas palabritas para la Facultad de Ciencias en su 60 aniversario. Ya son tantos años. El programa de Ciencias ha avanzado tanto. Son tantos nuestros colegas, amigos, compañeros que han contribuido a su progreso. Hay que felicitar a todos los que están en el Perú luchando, ¿no? Víctor. Bueno, desearle mucha suerte a los alumnos que están en épocas en las que la ciencia está cambiando, pero drásticamente. El uso de sensores ha permitido que salga la ciencia de análisis de datos. Y ahora mucha gente está yendo por la física del análisis de datos, la ingeniería del análisis de datos. Y son campos nuevos, son campos que crecen. Antes pasaban 40 años para que una carrera cambie de rumbo. Ahora las carreras están cambiando de rumbo cada 4 o 5 años por la explosión de adquisición de datos. Les deseo mucha suerte. Y siempre mantener en la cabeza lo que decía Newton, Einstein y la gente que desarrolló la física, que es simplicidad, simplificar las cosas. Un abrazo a todos los alumnos de ciencias. Marcel. Sí, para mí lo que me parece esencial es que los alumnos de ciencias o de la uni tienen, es la confianza, confianza de que se les está dando tal vez un buen una buena enseñanza, ¿no? Y que se les está formando, capacitando para que hagan investigación. Al menos así es lo que yo lo resentí, ¿no? Y que claro, eso no les va a caer del cielo, ¿no? Cada uno tiene también que participar, cada alumno, cada persona tiene que participar ellos mismos. Si no, uno no puede salir adelante. Pero hay que tener confianza en la ciencia, confianza en lo que uno está estudiando para que tal vez un día ojalá puedan tener un destino como nosotros lo hemos tenido. Bueno, y en lo que a mí corresponde como estoy aquí en Perú, encantado de escuchar a mis colegas desde fuera y siempre convocándolos pues para reunirnos y hacer algo para que el Perú un poco cambie su visión actualmente estamos inmersos en una situación muy compleja hace mucho tiempo en realidad. Dicen que estamos en crisis pero realmente es la situación normal y por esa razón necesitamos ciencia porque la ciencia una de las cosas que hace es buscar la verdad, la verdad de la naturaleza de las cosas sean estas sociales físicas químicas biológicas y por ello les agradezco mucho esta reunión de la promoción del 67 y 66 y que sigamos pues en contacto para hacer algo por la UNI. gracias amigos gracias 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 modesto gracias gracias chao chao bueno amigos de la facultad de ciencia entonces han escuchado a cuatro egresados de la facultad que están saludándola por su 60 aniversario hasta un próximo encuentro con la ciencia chao chao